Producción Isopro, especialistas en recuerdos. Restaurante El Trasoguero, huele a leña, sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero, huele a leña, sabe a carne. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Somos tradición, amor por nuestro trabajo. Somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones, ese encuentro con amigos. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo. Somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña. Siempre cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 En Monteferr somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefé, sinónimo de calidad. Bienvenidos una semana más al dente. Empezamos como siempre, ya sabéis, con recomendaciones. En esta ocasión seguimos con esos planes para los más peques de la casa. En noviembre hay muchos, pero anotaros esta fecha. 17 de noviembre tenéis una cita muy especial con el Mundo Mágico de Pinocho de Duca Teatro. En el Palacio de Congreso, si queréis ir reservando y comprando las entradas, ya están disponibles en ataquilla.com. Y otra recomendación muy especial, sobre todo para todos los que sois cocineros profesionales, ya ha arrancado el quinto concurso de cocina con Ibérico. Bueno, tenéis hasta el 31 de enero para poder presentar vuestra receta, vuestro plato. Y además, como sabéis, hay importantes premios y sobre todo el prestigio de llevárselo. Y nos vamos directamente a celebrar Halloween y el Día de los Santos. No nos olvidamos de la parte más tradicional y eso suena a dulces. Y cuando hablamos de dulces, de postres, de tradición, ya sabéis que nos estamos refiriendo a pastelerías la madrileña. Por supuesto, los hemos visitado y estas son las delicias que os tienen preparadas. Llegan unos días muy tradicionales y que, sobre todo, nos invitan a comer esos dulces, que sobre todo pastelerías como esta, como la madrileña, siguen haciendo de manera artesanal. Aparte de estos dulces tan artesanos, es la época de Halloween. Así que no os preocupéis. También para la parte más de fiesta, más de Halloween, también nos tienen cositas preparadas. Así que nos vamos a ir dentro y que nos cuenten todos los detalles. Bueno, pues ya lo estoy viendo. Os lo decía yo antes. Mirad todas estas maravillas que tenemos aquí y que María Ángeles nos va a ir comentando. Porque, fíjate que tenemos muy cerquita ya la campaña de Navidad, pero yo creo que esta sí que es una de las más tradicionales y de las más especiales para vosotros. Con la fecha, por ahí, por el 12 de octubre, con el Pilar empiezan a venir los primeros buñuelos. Y es hasta el día, este año, hasta el día 3 de noviembre que se acaba la campaña. Es muy especial para nosotros porque es una de las campañas que más nos gusta hacer. Porque seguimos con nuestras recetas antiguas de buñuelos, de huesitos, de panellés. Y creo que a la gente le encantan. Hay gente que dice que ¿por qué no hacemos buñuelos todo el año? Porque es muy bonito abrirte al mundo, abrir ventanas, como yo digo, pero sin olvidar nuestras raíces. Sin olvidar que tenemos nuestra tradición. Que nuestra gastronomía tradicional no se pierda nunca. ¿Veíamos ahí en el escaparate una lista de todos los sabores que hay? ¿En torno a 8, más o menos? Sí, más o menos. Tenemos el tradicional de yema, que se no puede faltar nunca. Luego le hacemos también de yema con glaseado. Hacemos de chocolate, de chocolate con trufa, de trufa negra, de trufa de fresa, de limón. Y este año hemos sacado uno muy rico de cappuccino. Como teníais pocos, pues claro, ya sabéis que siempre le dan ahí una vuelta y a ver qué podemos sacar este año. Y además lo bueno de los huesitos es que me imagino que podemos mezclar y hacer un combo. Además estamos viendo ahí una caja preciosa que además de para comer, pues para regalar. Pues sí, la verdad que ya estamos últimamente haciendo cajitas así más para regalo, para llevarte para casa en plan un poquito más pequeño, que no tienes que llevar grandes cantidades para degustarlos y además probar todos los sabores. Y yo creo que la cajita esta, mira, que es trufa de limón, trufa de leche, chocolate, trufa blanca, el de yema que no puede faltar y bueno, pues un poquito así mezcladas, quedan estupendamente. Luego tenemos que hablar, por supuesto, de la joya, aunque luego nos volveremos hacia este lado, pero vamos a hablar de la joya de la corona que son los buñuelos, que aunque parece sencillo no es nada fácil hacerlos bien y que además también tenéis de diferentes clases. Sí, el buñuelo, bueno, hacemos siete sabores, como sabes, pero los tradicionales son los de crema, nata y chocolate. Y para nosotros el de crema es la joya nuestra. El básico, el fundamental. La joya nuestra porque la seguimos haciendo como se hacía antiguamente, el rebozado en azúcar y canela, que no todo el mundo lo hace. Creo que somos los únicos que los rebozamos en azúcar y canela, los de crema. Y para tener un buen sabor y una buena textura, lo más importante es la fritura. No se puede escatimar en aceite como no se puede escatimar en calidad. Pues claro, luego así salen las cosas, ayudados también de muy buena mano, que están sus hermanos y todos los que trabajan en el obrador, que aparte de la calidad tienen unas manos de oro. Más desconocido es, o a lo mejor por lo menos para nosotros, estos dos de aquí, que son los empiñonados y los, me decías... Los panellés. Los panellés. A ver, los panellés es muy típico, muy típico en Cataluña. En Cataluña el panellé es como aquí, el buñuelo, ¿no? Y también es en esta época. Y también es en esta época. El piñonado de toda la vida. ¿Puñonado siempre? No, eso lo tenemos solo en Navidades. Y en fechas muy, muy especiales, porque tú sabes que el piñón, nosotros gastamos piñón castellano, siempre te lo digo porque es que es así, lo llevamos comprando al mismo distribuidor años, piñón bueno de buena calidad. Y luego el panellé le hacemos de sabores, y luego le hacemos de café, de yema, de chocolate, de almendra, de nata, de naranja, o sea, creo que son bocaditos buenos para probarlos y que a la gente también le gusta probar algo diferente, que no sea el buñuelo o el huesito. Hacemos una cajita pequeña con una unidad de cada sabor, que serían seis clases, y luego hacemos la caja mediana también variada para un regalo, para llevarla a casa. Creo que son formatos muy buenos para la pastelería. Fundamental también, abrimos fronteras, ya sabéis que tienen la página web, que podéis comprar muchos de estos productos a través de su página web, y los que no estéis en Salamanca, pues siempre ser un poco precavidos y tener hecho vuestro pedido con antelación. Que sois como la antesala de ese otoño, de esa tradición, y que yo ya estoy con la cabeza en la siguiente campaña, como no vais a estar vosotros ya. Pues sí, nosotros ya llevamos con la cabeza en la campaña de Navidad. ¡Qué locura! Desde hace más de tres meses, porque al final hay que preparar las campañas con mucho mimo, con mucha antelación, y siempre te acaba pillando el toro, como yo digo. Nosotros nuestra temporada fuerte la empezamos en octubre, con el Pilar. Seguimos con fiestas de Alba, que Santa Teresa para nosotros es la fiesta grande de Alba de Tormes, que no hay que olvidarlo nunca, que nosotros venimos del pueblo. Y empezamos a tope, o sea, estamos a tope ya, hasta después del roscón, pues a tope, a tope. Bueno, pues ya lo sabéis, lo que más os guste, un poquito de todo, hay que probar y llenar nuestras mesas de esta tradición tan, tan, tan bonita. Gracias, María Ángeles, como siempre, y un gusto muy dulce volver a ti. Pues muchas gracias a ti por venir siempre, y desde aquí, desde esta casa, quiero dar las gracias a todo nuestro equipo, que hace que Pastelerías La Madrileña sea un referente en Salamanca y en la provincia. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros, y cuando nos ponemos malitos, cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, Calle Cantera, Recias 19, en Villamayor. Seguimos con un delicioso postre que nos propone David, muy facilito, muy sencillo, pero además, delicioso para esta época del año. Y después nos iremos a un nuevo vídeo con Salamanca para comérsela, muy atentos a ver qué lugar y a quiénes descubrimos hoy en ese lugar. ¡Gracias! 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 Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega, recetita rica la que os tengo preparada para hoy, además de utilizar los ingredientes de la mejor calidad posible, como esos ingredientes maravillosos que podemos encontrar siempre en la cooperativa, que podemos encontrar en espárragos corrales, que podemos encontrar con queso de hinojosa, con legumbres de calidad, con esos pescados espectaculares de pescados moreno. Por un lado, por algo muy importante, seguramente todos los conozcáis, estas tortas, esas legítimas tortas y merrosales, es una torta que tiene anises, con lo cual funciona, como os digo, muy bien ese toque especiado, por ejemplo, con el queso, que va a ser el elemento que la va a unir hoy en un formato de postre. Y yo lo que voy a tratar de hacer es, bueno, pues directamente ponerla en la base, o sea, ponerla como si fuera una especie de pizza, porque la gracia de todo esto es montarlo, si puede ser, delante del comensal. Colocaríamos por la parte del caramelizado, del azúcar, esta maravilla, y luego a partir de aquí lo que vamos a hacer es utilizar esta crema de queso de hinojosa que la vamos a distribuir, pero de una manera irregular. Yo lo que voy a hacer es colocar por aquí montoncitos, más o menos, pues para que todos los bocados tengan un poco, pero que no lo tengan de manera excesiva, ¿vale? Lo que vamos a hacer es incorporarle elementos como este, ¿no? Que están ahora, estamos disfrutando de los mejores melocotones de temporada. ¿Qué hacemos? Bueno, a mí con este trocito va a ser suficiente. Yo voy a cortar una especie de fideos, de lingotes, para colocar por encima, pero os voy a presentar, bueno, pues ese elemento, que en este caso viene con un toque de azúcar moreno y tiene un poquito de canela y es una especie de, bueno, ni mermelada, ni confitura. Está a medio camino, veis que tiene este color tan pronunciado. Tiene los trozos de melocotón muy presentes y todavía sin estar, bueno, pues totalmente amalgamados, ¿no? Estamos mordiendo melocotón, pero esto es una maravilla. Yo le rayo también un poquito de la lima que hemos utilizado para que al final sea más aromático. Entonces, bueno, colocamos pequeños montoncitos sin abusar porque, como os digo, este melocotón que he cortado por aquí también va a estar muy, 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 muy presente. Colocamos algún trocito más de este melocotón. Estamos en temporada de moras de zarza, así que las aprovechamos a tope, colocamos estas moras y luego, bueno, algún elemento más que podemos incorporar son estas pipas garrapiñadas, estas pipas caramelizadas made in salamanca, han conseguido garrapiñar sésamo, así que cómo no lo van a poder hacer con las pipas. Y luego, como os decía, yo me niego totalmente, aunque la mermelada también tiene un poco de la ralladura y del zumo de la lima, me niego a no ponerle un poquito más extra. Y lo último, 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 ya lo prometo, es ponerle un poquito de hierbabuena, una hierbabuena, bueno, pues ese que esté recién cogida, que esté súper aromática, para que al final ese compendio de lima, de hierbabuena, este colorcito verde que nos va a aportar, va a funcionar a las mismas maravillas. Así que, con este Jeta Postre me despido hasta la semana que viene aquí, en mi púlpito La Gallega, en al dente platazo, una semana más. ¡Gracias! En plena plaza de San Cristóbal nos encontramos uno de los restaurantes más interesantes, consolidados y divertidos de la capital. Hoy, en Salamanca para comérsela, visitamos el alquimista. Y para conocer un poco más de cerca este universo del alquimista, estamos pues con los dos titanes auténticos. Estamos con César Niño, que le conocéis un montón. Tenemos a Mateus con el apellido, con el apellido no me atrevo, de momento. Yo creo que empezamos por el principio, ya sabes que manda él, va a ser el que cocine, y César va a ser, en este caso, el que pruebe el plato. ¿Qué nos vas a preparar? Voy a hacer un plato fresquito y sencillo. Va a ser caballa, hecha de dos maneras. Una va a ser tartar y otra va a ser caballa escabechada, estilo filipino. Voy a mezclar sabores que vienen de mi país, que vamos a utilizar yogur, manzanas, pepinillos, eneldo y caballa. Caballa, muy muestra, además. Que nosotros también utilizamos mucho en nuestra cocina y espero que vas a degustar. Sí, aquí, bueno, ya sabes que siempre nos gusta leer, buscar nuevas alternativas. Jugamos también un poco con sus conocimientos, ¿no? Al final el mate ha pasado por muy buenos restaurantes en Londres, ha formado en Londres muy buenas casas. Entonces, pues aparte de su cultura gastronómica que trae de Polonia, sus sabores, su manera de entender la cocina. Tiene otro punto de vista, yo soy, sabes que soy bastante más rudo, ¿no? Me gustan los sabores más directos. ¿Nos ponemos manos a la obra, Mateus? Vale, perfecto. Venga, cuando quieras, nos vas contando un poquito los pasos, qué es lo que tenemos aquí. Vale. Aquí tenemos caballa. Esta solamente estaba curada por una hora con sal y azúcar, un poco de ralladura de lima para refrescar. Sí, perfume, pues vamos a echar un poco a nuestro bol. Además, estamos en un momento, aquí sos muy fan de los pescados azules en general. Sí, aparte, bueno, la manera de cortarlo así finito, no es más por una cuestión de que sea la idea de un tartar, sino es una cuestión de sabor y de poder homogenizar todos los sabores y mezclarlo todo bien. Pues vamos a echar un poco de pepino que está encurtido. Estos pepinos lo encurten así un poco del estilo polaco también, ¿sabes? Aquí tenemos manzana que va a refrescar un poco. Aquí tenemos un poquito de mustaza. Vamos a alinear. Sí, para nuestro aliño. Lo justito. Sí, nada, le hemos dado una curación muy leve, muy leve. Y un poquito de cebollino para el color. Tenemos también nuestro aceite verde que hacemos y vamos a alinear un poco de nuestra tartar. Y ahora se trataría de... Sí, delicadamente para que no rompa más carne. Este es un plato que está en el alquimista a día de hoy, César, que va a aparecer... Va a aparecer, va a aparecer, sí. Esto tendríamos que dejarlo reposar, estaría listo para servir. Perfecto. Bueno, nosotros al final, ya sabes, somos muy partidarios de la cocina de mercado, de la temporalidad y de ir buscando cosas así diferentes. Al final, los que nos conocen, ya sabes que el menú del día lo cambiamos todas las semanas, vamos al mercado, compramos lo mejor que hay en cada momento y vamos jugando un poquito con la temporalidad. Porque el restaurante anterior, que ya sabes que dejáis una pregunta para el próximo restaurante, el anterior nos ha preguntado que si luego cocinas en casa y el producto o la elaboración estrella que te gusta hacer en casa con la que triunfes sin complicarte, evidentemente, la vida. A ver... Tres de lentejas. La verdad es que los guisos no los hago en casa, ¿no? Pero bueno, alguna vez, pues sí que nos hacemos una piseta, una pizza casera, ¿no? Qué bueno. Ese tipo de cosas. A Matt también le gusta mucho cocinar para su hijo, porque Matt tiene un hijo... ¿Qué cocinas en casa? Bueno, quiero que mi hijo aprenda un poco cocina polaca, por eso estoy metiendo muchos platos de mi casa, que he aprendido de mi madre y quiero que él aprenda poco a poco para que no se olvide de dónde viene yo. Pues vamos a terminar nuestra segunda caballa, que es escabellada, y vamos a dar un toque de caramelización por encima de piel. Para que al final tueste un poquito ahí, ¿verdad? Tiene unos cortes, por lo que veo, finitos, superficiales. Luego para masticar lo que va a ayudar... Es un poco para facilitar que cuando lo comas, le hemos hecho esos precortes para que cuando te lo metas en la boca, aunque sea una pieza que la puedas ver, que es bastante grande, se mastica muy fácilmente. ¿Esto lo tendríamos listo para empezar a emplatar? Sí, podemos empezar a emplatar. Pues cógete el plato. ¿Esto qué es? Yogurt con un poco de aneldo. ¿Tu cultura a 100%? A mi casa no se puede pasar sin aneldo. Y aquí además va a dar también esa untuosidad, y ese aliño, y esa acidez también, que puede tener... Sí, nos ayuda como hilo conductor del plato. Oye, yo pensaba, digo, ¿cómo se hacen estas cosas? Acabo de ver, ¿no? Hay que... En ese... Esas texturas del... Pues vamos a montar nuestro tartar ahora. No sé cuánto tiempo lleva aquí, aproximadamente. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Ya lleva un año y medio, ¿no? Casi dos. Sí, casi dos años ya. En esto de la hostelería, buscamos implicación, buscamos que nuestro equipo esté con nosotros, que ya no tanto que piense igual que nosotros, sino que empatice un poco con nuestras situaciones, ¿no? Y que sepa entender por lo que nosotros ofrecemos a los clientes, en la gama de precios, en sabores, en manera de cocinar, ¿no? Entonces es muy importante que la persona que viene a navegar con nosotros se sepa adaptar un poco también a la situación. Sea parte de la tripulación, ¿no? No, nosotros también tenemos que saber adaptarnos también a su gusto, ¿no? Yo te dejo rematar el plato, que entiendo que faltan aquí alguna cosita más. Te lo acento si quieres. El tartar fresquito. Además, joder, visualmente es tremendo, ¿no? Con la manzana, con el pepino, qué bueno. Pues colocamos nuestra caballa escabellada por encima. Este nada, Matt, ¿cómo lo hicimos? Un escabeche filipino estilo. Es filipino... Pero nada, una noche en frío. Es un escabeche en frío. Vamos a terminar con un poco más de naldo, un poco de papel de aros y nuestras huevas de trucha. Tú desde el principio supiste que querías ser cocinero. Eso fue llegando con el tiempo. Pues cuando he empezado a trabajar en Londres, he empezado como un chico de lavaplatos. Y luego, poco a poco, he empezado a estudiar en Londres. Y así quedado. Te picó el gusanillo de la gastronomía. Creo que no puedo hacer otra cosa ahora. Ya me quedo. Oye, mientras él va decorando el plato, que puede seguir, algún placer culpable, algo que te guste probar en casa, y dices, no es muy gastronómico, pero no puedes renunciar a eso, a esas patatas fritas industriales. Cuéntanos maldades, que estamos para esto también. A ver, yo reconozco que he sido adicto al azúcar industrial. Entonces, ahora lo he dejado. Se sale, se puede salir, ¿no? Se puede medio salir. Al final, el azúcar es una droga muy dura. Y hay que controlarla, ¿no? Para mí el azúcar era mi perdición. Bueno, nada, esto es un vinito que hace mi tío en la Ribera del Duero. Esto es un proyecto que nació una tía que era bromatóloga y quiso hacer como un estudio sobre el terreno, de cómo funcionaban las viñas de diferentes vides en ese terreno, ¿no? Y ver un poco cómo, pues eso, el tema climático y demás, que ahora está tan de moda. Y no pudo haber finalizado el proyecto, pero mi tío ha continuado la historia y la verdad es que está haciendo un vino natural. Yo quería nada que lo probaras. Esto no, esto es simplemente consumo familiar y para los amigos. Al final, quería buscar un poco, a ver si realmente las variedades como el albillo mayor, que sí que es de la zona, aguantaba bien este cambio climático que estamos viviendo y el tema del, pues eso, del sardonés y demás, a ver cómo evolucionaban. Así que, o sea, un divertido. Pues oye, un pequeño brindis y ahora vamos a probar el plato también, César. Queremos ver esta parte de desarrollo de la receta. Parece que lo has hecho tú, ¿no? O sea, parece que está diseñado, parece que todas esas culturas están integradas. Al final se nota las diferentes texturas, ¿no? Marca bastante el tema del escabeche, porque la verdad que la idea era partir de un escabeche, ¿no? Buscar esa parte diferente, con los escabeches de, con ese toque de fruta que meten los filipinos en sus escabeches, que es algo muy peculiar. Y luego, ese toque del eneldo al final, profundidad y demás. Qué bueno. La verdad es que tiene muchas texturas, el plato está muy divertido y, bueno. Oye, pues brindamos entre todos por esta salamanca totalmente gastronómica, por esta salamanca para comérsela, porque el futuro es nuestro y tienes que visitar todos estos maravillosos restaurantes de Salamanca para comérsela. Nos vemos muy pronto. Música Antes de despedirme, recomendaciones muy especiales. Aprovechar este puente estos días para disfrutar de la gastronomía. Os están esperando en el restaurante Entrasogueron Santa Marta de Tormes y también con los brazos abiertos en el Bar La Fresa. Aprovechar para probar la hamburguesa de Angus, que es absolutamente deliciosa. Con estas recomendaciones, me despido hasta la próxima semana, pero ya sabéis que os vamos a proponer muchos más planes y, sobre todo, mucho más sabor gastronómico. Música En Montefers somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefé, sinónimo de calidad. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.